¿Cómo la ven? Ya que hablamos de Imperio de Mentiras, Alejandro Camacho confirmó haber regresado a grabar la telenovela, así como lo escuchan. Dio una entrevista a los medios de comunicación y vamos a escuchar el buen Alejandro Camacho porque no tuvo coronavirus, ¿ok? Fue mentira. ¿Allí? Señor Camacho, ¿cómo estás? Señor Camacho, ¿cómo estás? Me gusta verlo. ¿Ustedes trabajando? ¿Cómo estás, señor? Yo regresando a trabajar. ¿Perdón? ¿Regresando a trabajar? Ya, desde hace varios días. ¿Cómo llegó esta parte, señor, del COVID? Se mencionó que usted padeció. Fake news. ¿En serio? Sí. ¿Nunca tuvo? ¿Se puede decir que el artículo de examen? O sea, hice un examen y resultó positivo, pero yo siempre me sentí bien y siempre dudé de que esa prueba estaba bien hecha. Y efectivamente, el sábado pasado me hizo otra prueba y el martes me dieron resultados y negativo y asintomático totalmente. Me he sentido perfectamente bien. ¿Las grabaciones siguen adelante? Ajá, ajá. Voy a agarrar ahorita. Voy a escapozar. ¿Gustan? Claro. Entonces, ninguna secuela, ya saben que el dolor de cabeza, que el dolor de manos, nada. ¿Asintomático? Nada, nada. Si no, no estaría aquí. Claro. Y en la producción, ¿cómo ha sido esta parte? Porque se menciona que tal vez los compañeros resultaron positivos. Efectivamente, Andrés, Michelle. Ahí está, ahí está parte de lo que dijo Alejandro Camacho, esta entrevista que subió nuestro compañero Eden Dorantes, que por cierto, si quieren irse a su canal, está muy bueno el canal, se llama Eden Dorantes Oficial. Lo pueden buscar y ahí tiene esta entrevista completa y mucho material que sube, la verdad que lo hace súper bien. En el...